El eslogan, 25 años, construyendo identidad para celebrar este aniversario, este importante aniversario, yo creo que viene derivado de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que yo creo que todos los castellanos y leoneses nos sentimos parte activa e integrante de este ciclo expositivo y lo sentimos además como nuestro. Y en segundo lugar, porque yo creo que es un proyecto de 25 años que ha contribuido decididamente a fortalecer nuestra propia identidad regional. Yo creo que aquel proyecto que nació para Valladolid, Salamanca, León y Burgos, Valladolid era el iconográfico, en Burgos que recordad que era el documental, en León el musical, y al final un congreso de fe y arte en Salamanca, y con eso se acababa el proyecto, pues se descubrió que, aparte de poner en valor el patrimonio y demostrar que existe un patrimonio riquísimo en este país, ahora que se lleva mucho el anticlericalismo, pues gracias a la Iglesia, hay que decirlo así, pues se convirtió en una fuente además de recursos turísticos y económicos importantes para la comunidad. En primer lugar, y es de agradecer a la Junta de Castilla y León, quien es quien pone en marcha, digamos, tenemos este concierto, es un concierto el día 20 de septiembre, en el Auditorio Miguel de Libes, donde se interpretará una obra que compuso Pedro Azcurúa, pues un año después, yo creo que fue de la primera edición, y los textos de Jiménez Lozano. Es un concierto al que invitamos encarecidamente a todos, y al que la Fundación agradece con sinceridad a la Junta de Castilla y León. Tenemos también una publicación, esto da siempre 25 años para hacer una publicación, es verdad que es una publicación sencilla, pero yo creo que es importante en lo que constituye esta trayectoria de la Fundación. Después haremos un pequeño congreso en torno a las edades del hombre, con personas que lo conocen bien, y hemos elegido precisamente a esas personas que han hecho el estudio que lleva el libro. Y luego la exposición. La fecha, hemos barajado distintas fechas, todavía no tenemos fijo, pero bueno, estamos entre el 25 o el 30, es posible que pueda ser el 30, o en torno al 30, pero será una exposición, yo creo que bella, donde habrá muchas fotografías, pero también piezas singulares de la primera exposición y de cada una de las diócesis, digamos de las once diócesis, que estuvieron presentes en esa edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!